Fíjense que hay un frente frío número 35 que va a ingresar sobre el norte del territorio mexicano y va a interaccionar con un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México. Esto nos llevará a lluvias en esta región, así como en el oriente y sur del país. Al mismo tiempo hay una masa de aire polar provocando descenso de temperatura con vientos fuertes. La capital de la República Mexicana tendrá mucho sol hoy, algo de brisa por la tarde, temperatura máxima de 24 grados. En este momento hay siete, habrá algo de concentración del vapor de agua y esto llevará a esta brisa que le estoy haciendo alusión por la tarde. En Tampico, Madero, ahí en la zona de Tamaulipas estará parcialmente soleado, una máxima de 27 y ahora que les hablo hay 17 grados. En Cadereyta de Montes, en Querétaro, estará el sol brumoso, habrá una máxima de 24 y una mínima de 7. En Estados Unidos, nieve, hay nieve en el norte, nieve en el estado de Washington, Oregon, Idaho, Montana. Lluvias en la costa este y sur de la Unión Americana, cielo nublado en los estados montañosos, el norte, todo el norte, toda la frontera con Canadá. Estaremos viendo temperaturas que van a llegar a los 18 alta en la frontera con México y 27 abajo de cero en la frontera con Canadá. Aquí en Houston tendremos tormentas, una máxima de 14, en este momento hay 7. En Moses Lake, en el estado de Washington, estará nublado una máxima de 2 bajo cero y una mínima de 9 bajo cero. Y en Chico, California, habrá lluvia, habrá una máxima de 12 y en este momento hay 7.